Lavar el cabello con Grapefruit Clarifying Shampoo para remover residuos del medio ambiente y de productos. Ayuda a abrir la cutícula para obtener máxima absorción del producto. Quitar exceso de agua con toalla Rociar una pequeña cantidad de Super Sleek Plus Pre-Treatment Spray comenzando desde la raíz hasta la mitad del cabello y luego peinar hasta las puntas. Para cabello fino, aplicar el Pre-Treatment Spray después de aplicar True Zero. No hay tiempo de espera. Agite la botella 2 a 3 onzas según el largo del cabello. Aplicar medio centímetro abajo de la raíz hasta las puntas del cabello. Evitar saturación. Peinar el cabello para una aplicación homogénea. Usar máxima velocidad del abanico a temperatura mediana. Secar el cabello 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usar peine resistente al calor. Dividir el cabello en 4 secciones comenzando desde la nuca. Dividir en pequeñas secciones y pasar la plancha desde la raíz hasta las puntas del cabello. Pasar por cada sección 4 a 12 veces dependiendo del tipo de cabello. Dividir el cabello en 3, 4. Dividir el cabello en 4 secciones. Dividir el cabello en 4 sección 4 a 12 veces. ¡Suscríbete al canal! Aplicar Super Sleek Plus Mask en el cabello y dejar por 5 minutos. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Finalizar con una o dos gotas de Moroccan Miracle Hair Serum. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Enjuague y seque el cabello con un cepillo redondo. Gracias por ver el video.